Y según el Instituto Nacional de Salud, hasta la fecha 167 personas en todo el país han resultado lesionadas con pólvora. En Bogotá se registraron 5 casos entre esos 3 menores de edad. El ICBF hizo un llamado a los padres de familia y a los cuidadores para que reporten todos los casos. 5 personas en Bogotá resultaron lesionadas por pólvora durante este fin de semana. 3 de estos casos corresponden a menores de edad. A la misma fecha Bogotá del año pasado registraba 19 casos, este año tenemos 5, pero la idea es que no haya lesionadas por pólvora y menos menores de edad. Uno de los menores de edad afectados es un niño de 10 años que recibió quemaduras con luces de bengala. Para padres y cuidadores no hay pólvora pirotécnica inofensiva. Los lesionados por pólvora van desde el manejo con totes, voladores, volcanes, pero las luces de bengala que creemos que puedan ser inofensivas también generan un riesgo para los niños. Y sobre todo en esta podemos ver un tipo de lesión que es el daño ocular que se da por el alambre caliente de la luz de bengala. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recordó que aunque los cuidadores pueden recibir sanciones civiles y económicas de hasta 5 salarios mínimos legales vigentes, es primordial reportar los casos para evitar mayores complicaciones. No se queden callados por temor a estas potenciales amonestaciones. Lo primero que tienen que hacer es lavar las heridas donde hayan ocurrido y acudir a los centros de salud, porque de nuevo lo peor que podemos hacer es que se agrave el impacto sobre nuestros niños. Además, el Instituto Nacional de Salud hizo un llamado a evitar intoxicaciones por residuos de pólvora. Por fósforo blanco puede llevar a la muerte. Tenemos casos registrados en el pasado de niños que encontraron residuos de totes en el solar de sus casas, en el patio de sus casas, los ingirieron y el desenlace de muerte. Los casos de comercialización y manipulación de pólvora se pueden denunciar a la línea 123 o a la línea 141 cuando hay menores de edad involucrados en estas prácticas ilegales. Gracias. Gracias. Gracias.